Esta misma semana se tratará de tener en Managua a los jefes negociadores de Centroamérica a fin de consolidar posición sobre el tema del Fondo de Crédito Común. Nicaragua condiciona de esta manera asistir a la reunión informal solicitada por la Unión Europea donde se intentará destrabar el proceso para alcanzar un acuerdo de asociación. Asistimos si primero nos ponemos de acuerdo. Dijimos que estábamos abiertos para ir a cualquier parte. Si encontramos en Centroamérica, si nos ponemos de acuerdo en Centroamérica en algo que se rompió porque no podemos ir a Europa nuevamente sin tener un consenso. No tiene sentido. Las pláticas entre Centroamérica y los europeos se suspendieron a principios de abril al retirarse Nicaragua de la séptima ronda al ser rechazada la propuesta para la formación del Fondo de Inversiones por 60 mil millones de euros, donde el 90% lo pondría la Unión Europea y unos 1.200 millones de euros los cinco países de la región. Los empresarios privados ven positiva la actitud de buscar resolver las diferencias. El tema es de interés para todo Centroamérica. Lo que hay que ver es la mecánica financiera. En algún momento algunos de los participantes negociadores decían la ingeniería financiera para definir si estamos en capacidad de asumir esos grandes proyectos de envergadura o si necesitamos revisar y priorizar tal vez o calendarizar estos acuerdos o estos proyectos para ser algo que sea factible de realizar en el corto plazo para la región centroamericana. El fondo es visto como prioridad para reducir las diferencias de infraestructura de caminos, carreteras e incluso construir un ferrocarril que pase por América Central para potenciar las capacidades productivas y exportables. Se espera que todos los países centroamericanos acepten el encuentro convocado por Nicaragua y se logre llegar a la reunión del 23 de abril en Bruselas a la cita con los europeos con una posición unificada. Lucía Navas, 11 Noticias.